Yace tu sombra que el otoño añora El hada por la nieve que la muerte encumbra Y ese latir que mi vida alumbra Reposa sobre la triste mecedora Siento tu olor en cada sitio, en cada hora Y la casa sin tu voz no se acostumbra Desde la sombra de tu luz en mi penumbra Una alambrada de dolor me cerca ahora No nos separará la muerte ni el olvido He de buscarte al despertar cada mañana Y encontrarte en tu rincón adormecido Voy a vivir alrededor del nuevo nido Y a abrigar con copos de ternura tu pijama Y no hablemos jamás de lo ocurrido 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 Y no hablemos jamás de lo ocurrido